Ahora, vivimos en un mundo lleno de costumbres y tradiciones que es difícil educar a los niños para que crezcan sin prejuicios. Muchos pensamos que les inculcamos igualdad, pero entonces, ¿por qué buscamos el rosa para las niñas y el azul para los niños? Para hablar de este tema, hoy está con nosotros la psicóloga Ana Lucía Toro. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Ana, feliz de estar con ustedes hoy. Yo estoy emocionada con este tema porque los niños son puros, Ana. Los niños son puros. ¿Cómo hacemos para que sigan así, libres de estereotipos? Lo más importante es saber eso, que es como un libro en blanco, ¿cierto? Donde solamente necesitamos empezar a implementar en ellos cierto tipo de confianza, responsabilidad, tolerancia. Cuando se educa sin prejuicios, nosotros estamos brindándole la capacidad de vivir en sociedad. Estamos generándole esa capacidad de ese pensamiento crítico. Estamos fortaleciendo ese canal de comunicación con nosotros y sobre todo, Ana, le estamos permitiendo que desarrolle libremente su talento. ¿Tú te imaginas cuántos chefs o cuántas personas, no sé, modistos, grandes modistos, no hubieran sido, no serían lo que son hoy de pronto si no hubieran recibido esa apertura de pan entre esos padres? Sí, tantos niños que se esconden detrás de su máquina de costurar, lo hacen a escondidas, un diseño, porque no quieren decepcionar a sus papás. Y hablando de eso, que de repente nosotros ahora vemos muchas cosas que son normales y no son normales, o cosas que deberían ser normales, pero lo vemos como anormal. Te pregunto por qué yo tengo, muchos de mis amigos son de la comunidad LGBTQ, mi mejor amigo se transforma en mujer, como drag queen, otro queer. Y yo me pregunto, ¿tengo que tener una conversación con mi hijo cuando me pregunte por qué tío Saúl o por qué tío Lutfi se viste así o así? Yo digo, no quiero tener esa conversación porque para mí debería de ser algo normal, quiero que lo vean como lo que es, algo normal. Pero, ¿debería tener la conversación o no? Yo pienso que cuando se habla de más, se está sobreexplicando una situación y también se está dejando ciertos escenarios minados, como ciertos escenarios también de duda. Yo pienso que como papás, nosotros tenemos que hacer más y hablar menos. Ese es, digamos, como uno de los modelos más importantes. Y es que a partir de eso, nosotros tenemos que empezar a implementar en ellos esa conciencia de la importancia de ser incluyentes. Entonces, una cosa es cuando nosotros sobrealimentamos al chiquito de información, también le estamos generando la duda y también estamos no siendo cuidadosos con la construcción de su propio criterio. Entonces, nosotros tenemos que hablar menos y hacer más. Muchas veces pasa a Ana que, por ejemplo, le decimos, ay, yo quiero que mi niño coma brócoli, pero yo me como la hamburguesa, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo donde yo estoy mostrando que puedo tener esa relación con el otro desde la empatía, desde la tolerancia, desde el entender que el otro es... es diverso y es diferente, ¿sí? La profesión prejuiciosa, lo único que va a hacer es que me va a distanciar y me va a generar esa frustración donde yo no voy a permitir lograr lo que quiero en la vida, verdaderamente. Uno, cuando es padre de familia, yo creo que las mamás, es como que inmediatamente agarramos como un de vamos a proteger a nuestros hijos. Y justo ayer comentábamos nosotros fuera de cámara que hay conversaciones que yo quiero tener con mis hijos, no quiero que otras personas la tengan con mis hijos. ¿Eso es bueno o estoy sobreprotegiendo a mis hijos? No, eso está bien. La idea es no sentarnos, pues, como ven, vamos a la reunión o, en fin, vamos a hablar sobre este tema, sino en el escenario en el que está él desarrollándose en el día a día. Puede ser viéndose un programa, sobre todo. El tema de los prejuicios o los conceptos estereotipados, cuando tú ves televisión, cuando tú ves un programa, tú puedes decir, bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Él te puede emitir un concepto y se puede nutrir un poquito la experiencia. También tú puedes identificar que muchas de las acciones o de las palabras que tú digas también pueden volverse verdad para ese chiquito, ¿sí? Entonces tenemos que, yo estuve leyendo, y por ejemplo, una de las conductas que incita más a la obesidad o el exceso es que el concepto de que el papá o la mamá le emita o le repita algo sobre su peso a ese menor. Hay estudios donde dice eso. Entonces, en vez de hablar, por ejemplo, en el caso, digamos, de la obesidad, sobre qué deja de comer tanto, bueno, promovamos los hábitos saludables. Bueno, veamos qué podemos hacer de ejercicio. Bueno, veamos cómo podemos cuidarnos. Más que la restricción es tratar de yo ser ejemplo de esa buena conducta. Hablar menos, actuar más, y somos el máximo ejemplo para nuestros hijos. Muchísimas gracias, Ana. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias por todos tus consejos. Gracias por ver el video.